Bienvenidos, en esta sesión hablaremos sobre la pedagogía transformativa, un enfoque de educación ética. La pedagogía transformativa se refiere a un conjunto de enfoques educativos que fomentan la transformación individual de niños y niñas y contribuyen positivamente a la comunidad en general. La pedagogía transformativa considera las necesidades de aprendizaje holístico de niños, niñas y jóvenes, busca afirmar su dignidad y garantizar sus derechos, les ayuda a nutrir su espiritualidad y fortalece las relaciones positivas con personas de diferentes culturas y creencias. La pedagogía transformativa se centra en la agencia de niños, niñas y jóvenes para actuar como agentes de cambio positivo en sus contextos, tanto individual como colectivamente. Arigato International, a través de la implementación de su programa de educación ética, ha identificado 10 elementos clave de la pedagogía transformativa para aprender a vivir juntos. Veamos ahora cada uno de estos elementos. Los primeros cuatro elementos del enfoque de educación ética son sensibilidad al contexto, entornos seguros de aprendizaje, aprendizaje participativo y colaborativo, y modelos a seguir. Estos son esenciales para que las y los educadores garanticen a lo largo de la planificación, diseño, facilitación y seguimiento de programas educativos que permitan un entorno de aprendizaje adecuado para niños y niñas. Las y los educadores tienen una responsabilidad directa en asegurar estos elementos. Sensibilidad al contexto. Los programas Aprender a Vivir Juntos no solo necesitan incorporar una comprensión del contexto y la realidad social de niños y niñas, sino que también deben personalizarse para el contexto particular donde se desarrolla el programa. Esto requiere conciencia de los problemas que afectan a los niños, niñas y a la comunidad. Y cualquier dinámica sociopolítica en el grupo. También requiere asegurar, cuando sea apropiado, un grupo diverso de educadores y participantes en términos de género, de orígenes religiosos y de orígenes étnicos. Las y los educadores pueden garantizar que el programa sea sensible al contexto mediante el uso de actividades que respondan respetuosamente a las tradiciones locales y culturales, e incluyendo diferentes perspectivas y recursos. Entornos seguros de aprendizaje. Los entornos seguros de aprendizaje son espacios acogedores que permiten la participación activa, inclusiva, genuina e interactiva de niños, niñas, jóvenes y educadores. Los entornos seguros de aprendizaje crean las condiciones adecuadas para apoyar e incentivar a los participantes a ser ellos mismos, a compartir, expresar sus pensamientos, sentimientos y creencias y a conectarse entre sí. Crear un ambiente seguro requiere suficiente tiempo para interacción, reflexión y descubrimiento de uno mismo en relación con los demás, a fin de generar confianza antes de pasar a temas delicados. También requiere comprender el contexto, las necesidades y el perfil de los participantes, siendo sensibles con cada participante en términos de género, edad, religión, cultura, idioma, entre otros. Un entorno seguro de aprendizaje permite a todos ser auténticos y sin embargo sentirse protegidos y seguros. Aprendizaje participativo y colaborativo El aprendizaje puede ocurrir individualmente, pero es a través de la colaboración con otros que niños, niñas y jóvenes pueden desafiar sus puntos de vista, ampliar su propia perspectiva sobre la diversidad y enriquecerse mientras exploran su propia identidad. El aprendizaje participativo y colaborativo implica la oportunidad de una participación plena de todas y cada una de las personas, prácticas inclusivas, metodologías y técnicas que abarcan la diversidad y respeto por la forma de aprender e interactuar de cada participante. Modelos a seguir Se alienta a las y los educadores a convertirse en modelos a seguir, incorporando en sí mismos lo que están tratando de transmitir y por lo tanto inspirando a niños y niñas a reflexionar y motivarse a descubrirse, en relación con los demás y en medio de la diversidad y las contradicciones. Ser un modelo a seguir puede ayudar a multiplicar la efectividad del programa, para ayudar a las y los participantes a aprender a vivir juntos en una sociedad global y plural. El enfoque de educación ética significa relaciones horizontales entre niños, niñas y adultos, la demostración de comportamientos y acciones que promueven la comprensión y el respeto mutuos, y que fomentan la empatía y una actitud de reconciliación hacia el otro. Esto exige coherencia entre las palabras, los comportamientos y las acciones de las y los educadores. Ser un modelo a seguir es una práctica reflexiva continua, que implica ser consciente del impacto que nuestros comportamientos y actitudes pueden tener en los niños, niñas y jóvenes. Como modelo a seguir, se alienta a las y los educadores a compartir experiencias personales apropiadas, sobre dilemas que promuevan un diálogo horizontal entre niños, niñas y jóvenes. Las y los educadores también deben ser genuinos en su enfoque y sus relaciones con los niños y niñas, sin tener miedo de demostrar que a veces no tienen respuestas a ciertas preguntas. Quienes son modelos a seguir no requieren ser personas perfectas, pero sí personas en un proceso continuo de reflexión sobre las implicaciones éticas de sus comportamientos, y actuar sobre estas reflexiones para convertirse en mejores personas en relación con ellos mismos, los demás, la naturaleza y la sociedad. Las y los educadores están llamados a actuar de manera abierta e inclusiva. Los siguientes elementos se relacionan con las transformaciones en niños y niñas que pueden mejorar su capacidad para nutrir su espiritualidad, tomar decisiones éticas fundamentadas y trabajar juntos. Aprendizaje autodirigido El aprendizaje autodirigido significa que niños, niñas y jóvenes pueden elegir y estar a cargo de su propio aprendizaje, incentivados por su propia curiosidad y motivación intrínseca. Niños, niñas y jóvenes deben saber de qué se trata el viaje que están iniciando junto con las y los educadores, y deben ser libres de explorar, participar, detenerse, pensar, discutir y hacer cualquier tipo de pregunta. Niños y niñas en procesos de aprendizaje autodirigidos conectarán los diálogos internos y externos de sus vidas y encontrarán una motivación intrínseca para el aprendizaje. La responsabilidad de las y los educadores es proporcionar espacios donde niños, niñas y jóvenes puedan participar activamente en el desarrollo de programas, hacer sugerencias y usar recursos con los que estén familiarizados. Las y los educadores definen objetivos claros, establecen el escenario y facilitan el programa, pero las conclusiones y los resultados de ese proceso de aprendizaje son desarrollados principalmente por el grupo de participantes. Pensamiento crítico El pensamiento crítico va más allá de la capacidad de argumentar en contra o en favor de una creencia o idea. Implica la capacidad de estar abiertos a múltiples narrativas, comprender los argumentos de los demás, encontrar alternativas y desafiar las propias opiniones y perspectivas del mundo sin temor a moldear la propia identidad. El pensamiento crítico es un proceso continuo de transformación personal y está en el centro del enfoque educativo, ya que permite a niños, niñas y jóvenes reflexionar sobre sus dilemas, sus decisiones, cómo les afectan a ellos y a los demás y comprender el mundo por sí mismos. Imaginación La imaginación es la capacidad de niños, niñas y jóvenes para vislumbrar posibilidades, nuevas relaciones, conexiones o realidades. La imaginación puede apoyar a niños, niñas y jóvenes al considerar alternativas éticas y no violentas para abordar los problemas que enfrentan, transformar los conflictos en realidades pacíficas y aspirar a aprender a vivir juntos. Alimentar la imaginación de niños y niñas también puede promover su espiritualidad, sus conexiones con ellos mismos, los demás, la naturaleza y aquello a lo que las personas se refieren como Dios, realidad última o divina presencia. Concientización La concientización se refiere al proceso de desarrollar una conciencia crítica de la realidad social a través de la reflexión y la acción. Este es un componente muy importante del enfoque educativo, mediante el cual las y los educadores relacionan conceptos, debates, metodologías y actividades con las realidades y el contexto social de los niños y las niñas. La concientización va más allá de describir la realidad allá afuera. Implica diálogos internos y externos que ayudan a crear conciencia sobre el propio lugar dentro del contexto específico y lo que se puede hacer para transformarlo. Es un proceso activo de transformación de las relaciones de poder y las relaciones verticales. Se alienta a niños y niñas a pensar críticamente, desarrollar habilidades metacognitivas y reflexionar constantemente sobre el aprendizaje, el intercambio y las variaciones en sus propios procesos. Acción colectiva La acción colectiva se refiere a niños, niñas y jóvenes que trabajan juntos y tomando acciones que transformen las realidades a su alrededor. Tales acciones colectivas permiten a niños y niñas fortalecer las relaciones positivas y desarrollar un entendimiento mutuo y una confianza de los unos a los otros. En lugar de verse como competidores o extraños, comienzan a verse como compañeros en un viaje compartido. También ayuda a desarrollar una identidad colectiva compartida y superando divisiones socioculturales brinda a niños y niñas oportunidades para fortalecer el aprendizaje intercultural e interreligioso. Interrelación La interrelación es un reconocimiento de una humanidad común, la humanidad en y de todos los demás. Es un reconocimiento de que la identidad propia se forma en relación con los demás. La interrelación también se puede expresar a través del término ubuntu, que se puede traducir libremente como yo soy porque tú eres. La interrelación también significa que niños, niñas y jóvenes deben poder identificar dónde desean ubicarse en la sociedad y comprender la red de interrelaciones con los demás. Ellos y ellas necesitan apoyo para desarrollar la conciencia de su lugar y su rol. Comprender la interrelación de la humanidad y nuestras responsabilidades compartidas puede ayudar a niños, niñas y jóvenes a expandir sus círculos de preocupación y cuidado por los demás. Es importante que las y los educadores comprendan que en el enfoque de educación ética los diferentes elementos trabajan juntos y no deben entenderse como elementos que se deben desarrollar por separado. Si bien cada uno de los elementos se describió individualmente para facilitar la comprensión, es importante que las y los educadores visualicen un enfoque cohesivo. Cuando estos elementos del enfoque de educación ética se practican como parte de la pedagogía transformativa, es posible crear entornos educativos que sean verdaderamente transformadores y contribuyan a la visión de aprender a vivir juntos. Por lo tanto, es responsabilidad de las y los educadores fortalecer continuamente estos elementos en las experiencias educativas que proporcionan y perseguir su propio desarrollo personal para que puedan modelar los principios y valores éticos que inspiran la transformación y puedan crear un mundo mejor para niños, niñas y jóvenes.